hola a todas y a todos yo soy en carne y este es mi canal hablando de magia con encarni lg hoy os traigo un talismán de azúcar integral y miel de la pasión vamos a tomar nota de lo que vamos a necesitar en primer lugar un frasco con tapa azúcar integral dos papeles pequeños y un lápiz miel de abeja tres ramas de canela y un poco de nuestro perfume preferido tomar nota de cómo se prepara en primer lugar vamos a tomar el frasco y vamos a colocar dentro un poco de azúcar integral luego vamos a escribir en cada uno de los papeles nuestro nombre y el nombre de nuestro ser amado vamos a colocar sobre ellos un poco de miel a continuación nos vamos a pegar de modo que queden ambos nombres juntos nos vamos a enroscar formando un cilindro y lo vamos a colocar dentro del frasco y a su alrededor luego vamos a introducir las tres ramitas de canela finalmente vamos a cerrar el frasco y lo guardaremos en un lugar fresco y oscuro para conservarlos bueno con esto hemos hecho un talismán para que nunca falte la pasión entre nosotras o nosotros y nuestra pareja si os ha gustado darme un dedito hacia arriba compartirlo compartirlo como siempre os digo con vuestras amistades redes sociales familiares compañeros compañeras de trabajo etcétera siempre puede haber una persona entre estos grupos que lo necesiten y os lo va a agradecer de corazón también os quería recordar que si no os habéis suscrito os suscribáis a mí me vais a hacer un gran favor y para vosotros y vosotras es gratis fácil y rápido y encima si activas la campanita recibiréis todo lo que yo vaya publicando y como siempre os animo a que persigáis vuestros sueños aquí consigáis vuestras metas y que nunca tiréis la toalla y bueno yo sabéis que siempre os mando un fuerte abrazo y os espero os espero aquí en mi siguiente ritual no me faltéis